A ver que se venga esta chacarera Quisiera hacer pensamiento para estar dentro de ti Y saber lo que tu piensas cuando te acuerdas de mi Desde que llegaste vida todo cambió de color Te llevo en mi pensamiento y conozco lo que es amor Necesito tus caricias, necesito tu perdón Necesito a que me quieras con todo tu corazón Ahí te dejo el pecho abierto para que vivas en él Te entrego mi vida entera si tú me puedas querer Si ya no vas a patear los changos de mar de plata Quisiera hacer pensamiento para estar dentro de ti Y saber lo que tu piensas cuando te acuerdas de mi Desde que llegaste vida todo cambió de color Te llevo en mi pensamiento y conozco lo que es amor Necesito tus caricias, necesito tu perdón Necesito a que me quieras con todo tu corazón Ahí te dejo el pecho abierto para que vivas en él Te entrego mi vida entera si tú me puedas querer Te entrego mi vida entera si tú me puedas querer